¡Hola! ¡Avanti, morocha! ¡Avanti, morocha! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo lindo? Sí. ¿Vamos por allá? ¿Nos sentamos? Posa en el segundo. Eso. Bueno, te vienen a decir que te aman. ¿Qué me contás? No. ¿Qué sentís vos con esto? Y la verdad que es muy loco. ¿Por qué? Sí, porque ya nadie se declara ni te lo dice de frente. Últimamente son todos en las redes sociales que te dicen las cosas. ¿Qué te dicen de frente? Y esto es así, yo le digo, es muy loco esto. O sea, que alguien venga y te diga las cosas de frente. Vos le decís a un, por ejemplo, si te gusta un chico, se lo decís de frente, ¿de qué forma? Vos me decís, las redes no es de frente. ¿Cómo es? No. Sí. De frente es ahora. Claro, eso me gustaría más. O sea, que te atrae. Es, o sea... Sentís que es como algo raro, pero te atrae. Sí, sí. Es lindo, o sea, es más lindo lo de antes. Soy más al antiguo, a las cartas, que se digan las cosas de frente. ¿Te imaginás quién puede ser? No. Me encantaría saber. ¿Tenés alguna idea? ¿Tenés muchos admiradores? Sí. Sí. ¿En serio? Y tengo muchos amigos varones también. ¿Admiradores y amigos varones? Sí. ¿Algún amigo enamorado? Puede ser, sí. Puede ser. Sí, porque tengo un montón. Va, no montón, porque... Pero tengo varios que, sí. ¿Sos muy segura de vos misma? Sí. Y entonces con esta seguridad que me dicen, sí, en general, por ejemplo, todas las mujeres se sientan y me dicen, no, no sé, bueno, no sé, no tengo tanto... Y vos sí dijiste, sí, tengo un montón y amigos y... Sí, no, pero es que es así, o sea, tengo muchos amigos varones. ¿Y quieres pensar qué puede ser? Y la verdad que no sé, del lugar donde vivo puede ser... ¿Dónde vivís? En San Justo. Ajá. O del baile, porque también salgo mucho a bailar. Así que... ¿A qué te dedicas? Estoy trabajando en un local de ropa en San Justo. Ajá. Y aparte de eso hago modelaje también. ¿Te gustaría el tema de modelar? Sí. ¿Sí? ¿Como profesión, como oficio? Sí, sí, me encanta. Ajá. Me encanta. ¿Y qué opina tu familia con el tema del modelaje? ¿Cómo es tu familia en esto? Y mi mamá siempre me apoyó en todo. O sea, ella siempre conmigo. Y mi papá no. O sea, mi papá es muy celoso. Entonces, como más duro. Igual que mi hermano también. Tengo un hermano más grande que también. No querían saber nada. Muy cuidada y entonces... Es difícil. Pero bueno, después de a poco fue aceptando más o menos y... Por ejemplo, ¿no te dejaban salir? O sea, ¿lo sentías como demasiado...? Sí. Más mi papá. Ajá. Soy su hija y la más grande. Entonces, como... Me cuida demasiado, digo yo. Demasiado. Ya es demasiado lo que cuida. Ya es demasiado lo que te cuida. Sí. Pero tu mamá un poco hace el equilibrio. ¿No? Sí. Me ayuda bastante. Porque ella es la que lo convence más o menos como para que... Me pueda dejar hacer lo que a mí me gusta. Ajá. Bien. Me decías que tenés muchos admiradores. Sí. Que más o menos tenés idea de quién puede ser. ¿Tenés alguien en mente? Y tengo varios, sí, que en mente. Decime tres, a ver. Animate. Y tengo uno de mi barrio. Jonathan se llama. Ajá. Jonathan. Después de bailar tengo dos. Emiliano. Emiliano. Y Gonzalo. Y Gonzalo. ¿Será alguno de ellos, decís? Ay, no sé. ¿Cómo te gustan los chicos? Los chicos y sinceros. Odio que me mientan. ¿Físicamente? Y físicamente no, no tengo un problema en eso. ¿Seguro? Porque digo, si haces modelaje le das mucho polilla a lo estético. No, 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 no. No. A mí sí. Pero para los demás es como que no. ¿Te gusta que seas sincero, cálido, compañero? Sí, sincero. Sí, muy compañero. Ajá. Y que no me mientan. Que te haga reír. Sí, también. El humor. Es lindo. Es importante para vos. Muy. Ajá. Bueno, muy segura, Gabriel, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que no estás en ninguna relación? Y hace tres, cuatro años ya. Cuatro años. Tenés 22. Desde los 18 fue tu última relación. Sí, mi última relación. ¿Cuánto tiempo duró? Y poco, cuatro meses. Ah, nada. Nada. Noviazgo adolescente. ¿Y cómo separó tu padre y tu hermano frente a tu noviazgo? Y no, mi padre como que se emocionó un poco. ¿Cuándo te pusiste de novia o cuando te peleaste? No, cuando me puse de novia. Ok. Lo tomó como muy... No me dijo nada, porque yo pensé, yo esperaba que me diga algo, como todo padre. Pero no, no me dijo nada. Se emocionó muchísimo nada más. Bien. Y en estos cuatro años, digamos, porque ellos son los sobreprotectores, ¿cómo se han parado ellos frente a la posibilidad de tener una hermana y una hija, barra hija, que es muy joven y muy bonita y no está de novia? No te preguntan, no te inquieren, no te dicen... No, mi familia no, pero mis tíos y ellos sí. ¿Cuándo vas a presentar al novio? ¿Cuándo vas a tener novio para poder presentar? Sí. ¿Quiénes están ahí? Contanos a todos. Bueno, ahí está mi hermano Santiago, mi hermana Sabrina, mi papá, estoy yo, el cumpleaños de mi abuelo y mi mamá Silvia y mi otro hermano Eduardo. Muy bien. Somos... Mujer segura, Paola, ¿no? Muy segura. Y ahora, de todos esos candidatos que vos decís que tenés, ¿no hubo ninguno que haya roto tu corazón en estos cuatro años? Sí. Sí, sí, sí. ¿Él sabe? Es por eso que... ¿Por qué le preguntamos si rompió el corazón? No, me refiero a que le haya gustado, porque si no estuvo con él es porque le rompió el corazón, si no hubiera estado. Vos decís, bueno, preguntemos. Claro. ¿Y? Sí, no, eh... Es por eso que todavía sigo sola, o sea, no hay nadie que me llame tanto la atención o cuando yo me decido es como que veo cosas, actitudes que no me gustan y... ¿Cómo qué, por ejemplo? Y el tema es que me mienten mucho, me dicen por ahí... Tenés un tema con la mentira, dijiste que tiene que ser sincero. Sí, lo principal. ¿Qué tenés miedo? ¿A la infidelidad? ¿Tenés miedo a...? Es que me ha pasado muchas veces. ¿Con las amigas sos igual? ¿Tenés miedo a que te mientan? Sí, también. ¿Sí? ¿Tu familia te ha mentido en algo importante? No, 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 mi familia no, por suerte no. Ajá. Ellos son muy directos y... no, somos muy unidos aparte. ¿Hay una verdad completa, Gabriel, o qué es el tema de la verdad y la mentira? Hay una sobrevaloración a la verdad y una subvaloración a la mentira. Yo siempre digo que hay que defender la mentira, tiene mala fama. ¿Por qué? A veces la mentira es necesaria y es buena, porque la verdad desnuda. Y el tema es que uno decide con quién se desnuda y con quién no. Si en estos momentos Andrea me pregunta algo que tiene que ver con mi intimidad, yo tal vez no tengo ganas de contarle a Andrea o de contarle a la audiencia aparte de mi intimidad. Entonces estoy obligado a mentir. Y no está mal que así lo hago, porque es lo mismo que ella me pida que me saque la ropa. Yo decido con quién me saco la ropa. Entonces, tal vez debas aprender a respetar el derecho del otro a mentir, porque mentir lo preserva y él o ella tal vez elige. Tal vez tenés una amiga, ¿no es cierto? Ponele, vamos a poner un ejemplo, tenés una amiga que tiene un trastorno alimenticio. Y no quiere decírtelo. Y vos debes respetar eso. Cuando ella esté lista para decírtelo, te lo dirá. Y no es que te mintió, sino que mantuvo su intimidad. O sea que lo de la verdad y la mentira la vamos a seguir hablando. Es muy interesante el tema de lo que es verdad y de lo que es mentira. ¿Ahora querés ver una foto de él? Sí. ¿Sí? A ver si es uno... ¿Cómo me dijiste? Jonathan... Sí, Jonathan, Gonzalo y Emiliano. A ver, vamos a ver una foto. Bueno, un piecito. Un pie. Qué difícil, ¿no? Porque un pie... Demasiado. Me imagino que, salvo que estén en la pileta, no, no, mirá. Si no tenés contacto, no conocés su pie. Un pie. Un pie. Pero mira el pie porque sí lo único que te puedo decir que es de él. Eso es lo único que te puedo decir. ¿Querés ver otra foto? Sí, por favor. A ver si hacemos un rompecabezas. Sí. Vamos a ver. Otra foto. Ahí ya te das cuenta. Hay una nuca. Mira bien. Qué conclusiones... Le ven un poco las orejas. Sí. Qué conclusiones podés sacar. Corto de pelo. Parece medio morocho. ¿Lo vemos de cuerpo entero? ¿Te parece? Sí, por favor. ¡Ah! Mirá que viva. Dale. ¡Uy! ¡Me muero! Yo te digo que si es así, ya le digo que sí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Divina foto es él. Es muy lindo. Es muy lindo. Es muy tierna esa foto. Me imagino que vos tendrás así. Sí, tengo montones. Esos momentos de infancia. Hermosos. ¿Tuviste linda infancia? Sí, muy linda. En ese aspecto sí, te cuidaron, jugaron. Sí, muchísimo. Y ahí está. Él viene. ¡Guau! Te voy a vendar. Igual vamos a poder seguir charlando nosotras. Pero ahora vamos a vendarte porque él va a entrar. ¡Ah!